Reddit pregunta, esquizofrénicos, ¿qué se siente tener esquizofrenia? Es una maldita agonía, y en cada etapa de tu vida te hará sufrir, hace muy poco que comencé a tomar medicamentos, y luego en el transcurso de dos años finalmente logré encontrar medicamentos que funcionaran muy bien, los efectos secundarios no son tan malos, al menos en comparación con los medicamentos anteriores, de todos modos, creo que la peor parte es que hará que actúes de una manera en que nadie comprenderá jamás, creerás en cosas que son completamente absurdas, los episodios paranoicos son horribles, imagina la sensación de que todos están tratando de matarte, lo digo literalmente, sé que esa frase se usa mucho, pero en realidad trata de imaginarla por un segundo, ¿alguna vez has estado huyendo de alguien que pensabas que quería atraparte?, literalmente imagina que en cada esquina ves a alguien que viene hacia ti con esa intención, esa sensación de miedo es horrible, pero la forma en que reacciona la gente empeora aún más, mis padres no podían saber lo que yo estaba sintiendo, pensé que si yo le contaba a alguien sobre las alucinaciones o las locas conspiraciones que yo creía eran reales, me moriría, así que me escondía cuando comenzaba a entrar en pánico, trataba de ocultarlo y mis padres me hacían entrar en pánico mucho más, la forma en que te paralizas socialmente es uno de los peores elementos para mi, y ese aislamiento social solo agregará mas y mas legitimidad a tus delirios porque no hay nadie ahí para decirte que es una locura, siempre estaba en un estado de alerta constante debido a las estupideces a las que temía, cuando finalmente comencé a hablar sobre eso, me encontré con toneladas de resistencia y afirmaciones de que yo estaba mintiendo, realmente duele contar tus problemas y sentir odio por las reacciones adversas, la forma en que hace que tu cabeza se acelere es simplemente dolorosa, estar despierto toda la noche pensando que estaba en peligro, pensar demasiado en todo y de todo, escuchar cosas que no existen y estar convencido de que eran reales, luego está, a lo que se les llama delirios de grandeza donde crees que eres poderoso, género o sobrenatural, estos te hacen hacer cosas locas, a menudo extremadamente peligrosas y mas adelante en la vida impiamente vergonzosas, solo una nota para todos, por favor, cuando alguien se los diga y confiese, tenganle paciencia, no se asusten y acepten pues esto realmente le puede estar sucediendo a esa persona, la esquizofrenia no es solo algo que se plasma en la música o que aparece en las películas, es algo del mundo real y duele profundamente, estoy seguro de que podría explicar esto mejor si me tomara un poco mas de tiempo, esta es una explicación muy aproximada, me emociono un poco al respecto, pero si, eso es una mierda, he escuchado a gente decir desearía ser esquizofrénico, si, de hecho lo he escuchado antes, y es lo mas insultante que he oído en mi vida. Alguien pregunta, cuando un episodio termina, como es eso, de repente vuelves a la realidad o hay una fase intermedia en la que te confundes, o que, esquizofrénico responde, desde mi propia experiencia, he tenido episodios paranoicos junto con muchos delirios de referencia en los que las personas están o estaban tramando todo tipo de cosas, positivas y negativas, nunca tuve una psicosis completamente como estas se manifiestan, pero esa mierda es jodidamente confusa, espero poder darte una idea clara de ello, pero ten en cuenta que no soy bueno con las palabras y que es un poco difícil expresar ese tipo de experiencias con palabras, alguien puede hacerte un pequeño gesto agradable como ayudarte con las compras que dejaste caer, luego me pongo paranoico lo hace para robarme o envenenar mi comida o es alguien de una de las sociedades secretas que están conspirando para ayudarme y hacerme sentir bien conmigo mismo, por supuesto, aquí, lo que corresponde es reaccionar adecuadamente ante la situación, después de una hora, esas voces se escuchan y te dicen que esa persona es amigo de tus compañeros de trabajo y todos complotaron esto para ver como reaccionarías ante esa persona, después de esto, estás pensando en todas las cosas que tus compañeros de trabajo te han dicho y tienes pensamientos paranoicos y delirantes al respecto, piensas que ellos están trabajando en el FBI y monitoreando cada uno de tus movimientos o que el lugar donde trabajas con todos tus compañeros de trabajo solo existe para que tu trabajes, este es un pequeño ejemplo de como una cosa puede volverse grande, con múltiples de esas experiencias ocurriendo en un solo día, todas parecen entrelazarse, cambiar y no sabes como reaccionar o comportarte con las personas, porque tal vez te estén ayudando, conspirando para matarte, o tal vez solo sean actores en alguna especie de show de Truman, empiezas a cuestionar, que es real y no puedes dar una respuesta, porque en tu cabeza todas las cientos de ideas y creencias paranoicas podrían ser reales y ya no sabes cuáles son reales o simplemente pensamientos, cuando un episodio paranoico llega a su fin, todas las ideas paranoicas y los delirios se vuelven menos regulares, pero algunos han sido tan fuertes que todavía se creen, aunque yo no vea ninguna evidencia de que sigan siendo verdad, entonces me confundo menos, por supuesto, esto es así para mi y como lo experimento, puedo creer que para alguien que tiene una psicosis plena o completa, cuando un episodio está terminando, experimentará lo que se describió anteriormente, estaré tan alejado de la realidad que nada se siente real, y siempre estoy convencido de que nadie podrá traerme de regreso, y nadie es real, veo gente que no está, tenemos conversaciones, escucho voces que no son agradables y otras malas, tengo una voz que simplemente lanza insultos raciales a todos los que miro, honestamente, es un infierno porque hay una mala costumbre en la que todos esperan que te sigas controlando durante un episodio, pero no puedes, es casi imposible porque no puedes bloquear las cosas o controlar lo que crees, tengo un trastorno esquizofrenia afectivo de tipo bipolar, así es como es un día normal para mi, entras en una habitación y de repente tienes la sensación de estar en una película de terror, música horrible y espeluznante sonando de fondo, la habitación se oscurece, toda la piel se teriza como piel de gallina, tu corazón late tan rápido que crees que podrías tener un ataque cardíaco y morir, sabes que vienen, van a aparecer en cualquier momento y te matarán, pero no puedes moverte, estás helado, pasan los minutos, estos se sienten como horas, finalmente, las luces vuelven a la normalidad, la música deja de sonar y el miedo desaparece inmediatamente cuando la realidad te golpea en la cara, sacudes la cabeza, te encoges de hombros y vas por esa taza de café que pretendías tomar antes, estás ocupándote de tus propios asuntos, es tarde en la noche y estás lavando platos, sucede que miras por un segundo afuera, la luna de repente se vuelve más grande, más grande que el planeta, dejas de lavar los platos, la luna se convierte en un ojo, un ojo grande y feo, y te está mirando, no está parpadeando, no tiene párpados, abres la boca para gritar, pero luego desaparece, todo es como era, estás hablando con tu mejor amiga, están pasando un buen rato mientras ambas se ponen al día con lo que está sucediendo en la vida de la otra, de repente, ella te sonríe y te llama puta sucia, repugnante, y no quiere volver a verte nunca más, tu parpadeas, confundida, tu gritas, que, tu mejor amiga te mira, incluso más desconcertado que tú y te dice, no dije nada, caminas por la calle, hay mucha gente hoy, tus inseguridades aumentan con cada paso que das, se siente como si todos te estuvieran mirando, puedes oírlo susurrar sobre ti, te vuelves hacia tu pareja que está a tu lado y expresas tu deseo de reclamar a las personas que están hablando de ti, tu pareja te mira, inseguro, y dice, nena, nadie está hablando de ti, estás teniendo sexo con tu pareja, te gusta, disfrutas del placer, luego, los escuchas decir, lo siento con la voz aguda de un niño pequeño que inmediatamente te apaga, decides no decir nada hasta que ambos hayan terminado, cuando le preguntas a tu pareja al respecto, casi se cae de la cama en estado de shock, pues no oyó nada en absoluto, estás tratando de dormir y finalmente cierras los ojos por la noche, tan pronto como cierras los ojos, ves la cara de un payaso a escasos milímetros de tu cara, sonríe amenazadoramente, mostrando sus colmillos, abres rápidamente los ojos, no hay nada ahí, suspiras y vuelves a cerrar los ojos, el payaso está ahí, tan cerca de tu cara que puedes ver directamente los infiernos de fuego donde se suponen deberían estar sus pupilas, abres los ojos de nuevo, enojado porque esto está sucediendo, solo después de pasar dos horas intentando dormir, el payaso finalmente desaparece y puedes descansar, y esos son solo algunos ejemplos de experiencias de la vida real con las que he tenido que lidiar de primera mano, esta mierda no es una broma, todas mis alucinaciones son jodidamente aterradoras y envidio a las personas que tienen delirios de grandeza o alucinaciones agradables porque al menos con ellas se disfruta, a mi cerebro le gusta hacerme vivir una pesadilla mientras estoy jodidamente despierto y luego darme pesadillas reales cuando duermo, realmente no tengo un descanso con esta mierda aterradora, sobre los medicamentos, terapia de conversación, la mierda básica, desafortunadamente, mis enfermedades mentales son una resistencia al tratamiento, he tenido trastorno obsesivo compulsivo, trastorno de estrés postraumático, trastorno depresivo mayor, trastorno de ansiedad general y ocasionales rupturas psicóticas de la realidad durante una década, esto comenzó cuando tenía 11 años, ahora tengo 21 años, he estado tomando tantos medicamentos que no puedo recordarlos todos, nada parece funcionar, he querido suicidarme todo este tiempo, pero aún así, aquí estoy, en agonía e incapaz de morir porque mis instintos de sobrevivencia no me lo permiten, también soy un caso complicado, todas estas enfermedades no solo se derivan de desequilibrios químicos, me han abusado de todas las formas a lo largo de toda mi vida, hasta este año, fui abusada sexual, física y emocionalmente por un compañero desde los 8 hasta los 11 años, me violaron a los 9, mi padre abusó de mí a los 2 años, me dejó sola hasta los 16 y luego comenzó a abrazarme por detrás y ristregándose contra mí, dejé de verlo después de eso, mi madre abusó físicamente de mi padre, ella luchó con una enfermedad mental, me convertí en su terapeuta y cuidadora cuando yo era niña, ella nunca se preocupó por mí, me vi obligada a cuidar de ella y satisfacer todos sus caprichos, mi hermano era autista y mis padres lo descuidaban severamente, se metía en el armario y lloraba durante horas, no lo consolaban, él hacía esto todos los días una vez que regresaba de la escuela, me tuve que convertir en su mamá a los 7 años, mi madre se separó de mi padre y se fue con mi padrastro, mi padrastro llamaba a mi hermano retrasado, nos negaba la comida a los dos hasta el punto en el que mi hermano y yo estábamos literalmente muriendo de hambre, y nos reprendía constantemente, culpándonos por la salud mental de nuestra madre, eso duró 4 años, me escapé de la mierda de mi padrastro y mi madre y me quedé sin hogar a los 18, vi un montón de mierda, como gente consumiendo metanfetamina y una mujer que casi se muere de una sobredosis de heroína, comí en contenedores de basura, un hombre intentó violarme pero pude escapar, mis abuelos se enteraron de esto y me rescataron, una vez que tuve un trabajo y estuve en la universidad, me echaron, no podía pagar el alquiler en ninguna parte y tuve que abandonar, mi abuela entonces trató de fingir que estaba en su lecho de muerte para que yo fuera a verla y así pudiera hacer que mi abuelo me gritara y básicamente me llamara inútil en mi cara, y eso no es todo, he pasado por mucho, nadie debería tener que haber vivido toda esta mierda, pero me pasó a mi, mis enfermedades mentales son las únicas cicatrices que me quedan de los traumas, los terapeutas a menudo quedan desconcertados y no saben por donde empezar una vez que yo les empiezo a enumerar la larga lista de traumas, solo estoy dañado, amigo, me temo que nadie pueda arreglarlo, en este punto, casi he perdido toda esperanza y simplemente acepté que siempre seré así, la mayor parte del tiempo, siempre que siga mi plan de medicación, no es tan malo, sin embargo, de vez en cuando, algo se abrirá paso a través de los medicamentos, y comenzaré a ver y escuchar cosas, y no seré capaz de controlar mi línea de pensamiento, esos momentos son el infierno, mi experiencia también, diagnosticado hace 5 años, hoy en día solo intento ir a trabajar y mantener algunos hobbies, existencia bastante normal, los primeros años en los que no busqué tratamiento fueron tan duros que esos recuerdos me mantienen comprometido con mi medicación y las terapias cognitivo-conductuales, bueno, no tengo esquizofrenia pero tengo psicosis, estoy medicado, pero algunos días no siempre funcionan, mi psicosis proviene de mi depresión y ansiedad por el trastorno de estrés postraumático, se ha vuelto cada vez más difícil, hablaré principalmente de mi experiencia laboral, trabajo en un local de comida rápida, muchas veces veo a un hombre fuera de la puerta o ventana, pero por alguna razón, en lugar de prepararme para el encuentro normal, me paralizaría el miedo, solo dura unos pocos momentos antes de que vaya la parte de atrás a reabastecer las tazas, cuando vuelvo, por lo general se ha ido, otro problema que tengo son los audífonos, por lo general siempre tienen las dos vías activas, por lo que en los días ventosos puedo escuchar el viento estático en mi oído constantemente, y a veces escucho voces diciendo mi nombre o cantando, alguien respondió, no se si esto será útil o no, pero que el viento se convierta en alguien que diga tu nombre cantando es en realidad un fenómeno bastante común llamado efecto cáncel, revisar wikipedia, esencialmente, nuestros cerebros humanos buscan patrones y cuando se presenta un ruido o campo de visión repetitivo mientras otros sentidos están privados o limitados, pueden llevarnos a encontrar patrones falsos y manifestarse como alucinaciones, aprender sobre eso me ayudó a calmarme un montón, ya que es algo con lo que también he lidiado, no tenía alucinaciones, pero si delirios, en ese estado, crees que has descubierto algo muy importante, y es obvio que es verdad, eres escéptico, así que analizas cuidadosamente toda la evidencia en busca de posibles sesgos de tu parte o explicaciones alternativas para el fenómeno que has observado, todo, suma, más, todo tiene perfecto sentido cada vez, sin embargo, cuando mencionas estas cosas a otras personas, ninguna de las personas que te rodean parecen llegar a la misma conclusión que tú, a veces dicen, no sé por qué sucedió eso, y que, a veces tienen una explicación trivial de cómo pudo haber surgido algún patrón, sin embargo, es difícil de creer que otras personas estén expresando realmente lo que piensan, porque lo obvio que has observado es tan obvio que parece inconcebible que las personas que te rodean no lo vean como tú, es algo tan obvio que te parece más probable que todos los que te rodean mientan cuando dicen que no están de acuerdo contigo, parece más probable que en realidad estén conspirando para engañarte de alguna manera, porque debe haber alguna explicación del por qué afirman que no está sucediendo nada extraordinario, tú simplemente deberías ignorar esto y seguir con tu vida, pero no es una cosa trivial lo que has notado, si todo el mundo dijera que el cielo es verde y tú lo ves como azul, podrías encogerte de hombros y seguir adelante sin que eso afecte tu vida, pero lo raro es que todos alrededor tuyo parecen estar pretendiendo ignorar esto que es realmente importante, las canciones de la radio siempre tratan sobre lo que hiciste recientemente y contienen mensajes velados, a veces amenazas, otras veces, te recuerdan que siempre te están vigilando 24 7, otras veces, solicitudes de ayuda, las celebridades de la televisión y en youtube hablan de ti sin decir tu nombre, tienes miedo de decir algo incorrecto o hacer algo incorrecto porque estás convencido de que las personas que te observan te castigarán por hacer un movimiento en falso, como siempre lo hacen, a veces, te haces el loco, así entonces, desobedeces a las personas que te miran, vas a caminar sin estar prestando atención a la radio o a la televisión para no estar chequeando que todo esté bien, o tal vez decidas contarle a alguien un secreto del gobierno que te comunicaron y te pidieron que no lo revelaras, la gente que te ve se enoja, están muy enojados, suena una canción cuya letra es de una forma u otra, te encontraremos, te atraparemos, 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 seguido de solo los buenos mueren jóvenes seguido de saltar, por Van Halen, te destrozas el cerebro por alguna otra interpretación que no sea que prometen torturarte y matarte en el futuro por tu desobediencia y que tu mejor opción es encontrar un edificio alto y saltar, no parece haber otra forma de tocar esas canciones juntas en ese orden, el suicidio parece ser la única forma de evitar la inevitable tortura, siempre sientes que estás a punto de resolverlo todo, no sabes por qué tantas personas, incluidas las celebridades, deciden obsesionarse contigo, o por qué todos los que te rodean están metidos y mienten sobre lo que ven, pero siempre estás tan cerca de entender por qué te eligieron y qué quieren todos que hagas, de alguna manera, vas a salvar el mundo, se te advirtió sobre las burbujas económicas que pronto provocarán un colapso económico y una revolución violenta que pronto seguirá, ¿quieren que lideres la revolución, o prevenirla?, ¿qué propósito podría tener encerrarte en un pabellón psiquiátrico cada dos semanas?, ¿qué propósito tienen las amenazas o esconder mensajes a plena vista?, tal incertidumbre sobre algunas cosas, pero sobre otras cosas no hay dudas, luego, para mí, tan rápido como llega, desaparece, las canciones son solo canciones de nuevo, los programas de televisión son solo programas, ya nadie se preocupa por ti, y mucho menos quieren matarte, los cuadernos en los que escribió sus pensamientos ahora se identifican fácilmente como gravatos incomprensibles, ¿entiendes por qué todos los que te rodean estaban preocupados y por qué no llegaron a las mismas conclusiones?, porque solo ahora puedes ver que estabas ilógico y delirante, te sientes seguro sabiendo que nadie te lastimó físicamente y que todos los miembros de la familia que murieron murieron por causas naturales, como dijeron los médicos, no por asesinatos, te sientes avergonzado por tu total falta de cordura y avergonzado por acusar a las personas que te rodean de mentir y conspirar en tu contra, te sientes libre y no supervisado, por fin, recuperas la cordura, y sin embargo, sabes que si alguna vez vuelves a perderlo, serás el último en saberlo. Soy un esquizofrénico diagnosticado médicamente, así que puedo responder a esta, no puedo ver sangre ni escuchar ruidos repentinos porque cuando lo hago me transportan a un desierto donde mi mejor amigo se está muriendo en mis brazos, nunca he estado en el ejército y no sé quién es el hombre en mis brazos, pero sé que me preocupo por él, no puedo escuchar ruidos fuertes repentinos como alarmas porque todos en mi cabeza comienzan a gritar, manos sombrías salen de las paredes y me dicen que vaya con ellas porque mejorarán las cosas, Lizzy es una niña de 9 años que está parada en la esquina de mi habitación y me mira sin descanso, no sé si todos los que conozco son reales o no, una vez creí que podía matar a mi prometida y transportar su alma a mi cabeza con el resto de mis voces, afortunadamente no lo intenté. No creo que mi caso sea tan grave como otros, pero aún así siento que debería compartir esto de todos modos, soy muy consciente de que las cosas que escucho y veo no son reales, pero cuando escuchas lo mismo repetidamente durante mucho tiempo, tiende a alterar tu forma de pensar, las voces son silenciosas y susurran cosas que no entiendo, pero a veces se vuelve tan fuerte que no puedo concentrarme en nada y me siento desconectado, recuerdo que lo primero que comencé a escuchar fue el sonido del tic tac de un reloj, que ahora ha llegado al punto en el que siempre estoy mirando la hora y tratando de encontrarle sentido a lo que me rodea para tratar de evitar tener un episodio, mis alucinaciones visuales no son tan malas, tiendo a ver figuras moviéndose a mi alrededor o pequeñas cosas arrastrándose sobre alrededor de mi, sin embargo, esto ha mejorado, cuando estaba en la escuela se ponía tan mal que terminaba rascándome la piel porque pensaba que tenía algo encima, todavía me vuelvo paranoico si veo algo, porque entonces empiezo a creer que puede ser real y no puedo procesar lo que está sucediendo a mi alrededor, y este último, ni siquiera estoy seguro de si esto es parte de la esquizofrenia, estoy bastante seguro de que lo es, pero no al 100% porque no suena como otras experiencias, pero aún mencionar eso, a mi mente se le ocurre en personas y escenarios que no son reales, pero los he visto tanto que empiezo a pensar que esa persona es real o que algo realmente sucedió, este todavía me causa problemas porque nunca puedo distinguir la realidad de la ficción, tengo problemas para separar los dos, solo noté esto cuando contaba historias y la gente me decía que nunca había sucedido o que esa persona no existía, solo estoy agradecido de no tener episodios malos, pero puedo simpatizar con las personas que si los tienen, como he tenido algunos, no estoy seguro de si tenga sentido ahora, pero pensé compartirlo. wow, llegaste hasta aquí, gracias por entonarte con Radio TV, si el vídeo te gustó deja tu like y suscríbete, siga, arroba Radio TV, hasta la próxima.